Seguro ya sabías que el COVID-19 puede provocar efectos prolongados. Te tenemos una noticia, lo mismo pasa con la influenza estacional. A los 18 meses de la infección inicial, los pacientes hospitalizados por COVID e influenza corren riesgos importantes, incluyendo la posibilidad de fallecer, volver al hospital o tener problemas de salud. Aunque el peor momento de la enfermedad crónica por ambas enfermedades es a los 30 días de enfermar. Tanto para la influenza como para el COVID-19 los efectos a largo plazo son más graves que los iniciales. La diferencia es que la influenza afecta a los pulmones, el COVID a varios órganos. Por esta razón, se llama a vacunarse para protegerse de ambos virus. Ten mucho cuidado para no sufrir a largo plazo por el COVID-19 y la influenza estacional.